No, 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 no. No te pondrás que me tienes que ayudar, porque así como yo me sacrifiqué para darte lo mejor cuando eras una niña, ahora te toca a ti retribuirme. Yo no te pedí nada. Pero gracias a mí, mírate, eres lo que eres. Así que... No quiero negativas. Ayer pasé la noche en una iglesia, pero ya no me puedo exponer. Necesito que te registres en un hotel para que yo me pueda quedar ahí, en una habitación a tu nombre. Pues no me queda otra que ayudarte, pero que te quede claro que no lo hago por gusto. Y pues en lugar de llevarte a un lugar donde te puedas comprometer, pues te voy a llevar a un lugar donde nadie te va a localizar. Súbete. Agáchate. Te puedes quedar aquí, pero en cuanto te dé tu celular y yo te marque, vas a tener que subirte al cuarto de servicio y no salir de ahí hasta que yo te lo diga, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo, hijita? Te advierto de una vez que esto es lo último que voy a hacer por ti. Te voy a conseguir ropa, dinero y todo lo que me pediste. Pero en cuanto lo tengas, buscas a dónde irte porque no te puedo tener aquí eternamente. Sí, está bien. ¿Algo más? Sí. Ya no quiero que te metas en mi vida. Y no me importa si vas y le dices a Regina que no soy su hija. Ya no te tengo miedo. ¿Y sabes qué? Menos de quedarme sola. Mira, porque gracias a Dios ya no lo estoy. ¿Sí? Ya me di cuenta. Seguramente crees que el fulano que te trae a este departamento para revolcarse contigo te va a dar todo y te va a proteger en todo, ¿no? No creas que soy estúpida, niña. Nada más basta con mirar este lugar para darse cuenta que es una leonera. Y si tú crees que ese hombre va a dejar todo por ti, estás muy equivocada, hijita. Así que mejor vamos a llevar la fiesta en paz, ¿sí? Porque te aseguro que más tarde que temprano vas a venir a pedir mi ayuda. Los cuerpos están completamente calcinados. En realidad no vale la pena ni que los vean ni que se lleven esa impresión. Entonces, ¿para qué el desplegado? ¿Para qué nos citaron a los familiares de las reclusas? Porque necesitamos su autorización para solicitar los registros dentales de las pacientes. Solo así podremos determinar cuáles son sus restos. Mire, doctor, le voy a dar el teléfono del dentista de Josefina para que les envíe todo lo que necesiten. Yo de todos modos le voy a llamar para decirle de qué se trata. Muy bien. Caramba, Isidro. Estás bastante enfermo. Los cambios de temperatura, ya sabes. Y a todo esto, gracias por esperarme todos estos días. Estuve a punto de hacer mi reporte. No sabes la presión que tengo por parte del banco. Sí, te entiendo. Y te juro que te lo agradezco, pero... Ya no es necesario que le sigas dando largas. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, quiero pedirte un favor, pero este es a título personal. Y que queda solo entre tú y yo. Dime. Mira, quiero que compares estas huellas con las del acta de Regina Gamba Soberón. ¿Y eso? Por favor, hazlo. Estoy seguro que estas sí van a coincidir. Está bien. Y me supongo que ese dictamen quieres que te lo entregue a ti, ¿verdad? Ajá. Así es. Lo voy a hacer porque a mí lo único que me pidió el banco fue corroborar que los dos juegos de huellas fueran de la misma persona. Pero confío en ti. Y sé que si hiciste todo esto, es por una buena causa. Que de eso no te quepa la menor duda. Con estos resultados voy a poner a cada quien en el lugar que le corresponde. Bueno, pues espero que en un par de días puedas confirmar tus sospechas. Gracias. Gracias. Cuando el banco le diga a Regina que Roberta no es su hija, yo tendré la satisfacción de decirle quién sí lo es. Hace tanto tiempo que no tomaba una buena copa de vino. Yo ya me tengo que ir. Ya debería de estar en la oficina. Ah, sí. Se me olvidaba que ya eres toda una ejecutiva. Pero oye, antes de que te vayas a trabajar necesito que me compres comida, ropa, lentes, accesorios. En fin. Pues todo lo que necesitas pide por teléfono al súper. Yo tengo que llegar a la oficina porque si llego más tarde alguien va a sospechar. Está bien. Pero bueno, déjame dinero porque no tengo un solo centavo. Con esto solamente me va a alcanzar para la comida. Mira, así que en este momento te vas a una tienda departamental y me traes varios cambios de ropa. Al fin y al cabo ya sabes cuáles son mis gustos, mi talla, todo. Yo no soy tu sirvienta, pero yo soy tu madre. Y me vas a tratar como tal. Así que ya cambia tu actitud conmigo. Está bien. Voy por tu nueva ropa, mamacita. Espuencla. Aparece. Y laja. Ya sabrán que te suicidaste, mi querida Blanca, después de haber provocado ese incendio. Ayúdame, por favor, ¿sí? Sí. Pero es que la caja del apartado postal está cerrada en este momento. Pero la iglesia no. No, no. Ay, un brindis por ti, fina. Y por tu genialidad, por terminar con todos los que se ponen en tu camino y sacar ventaja económica de todos ellos. Así que ahora que me cambie de look, iré a recoger ese dinerito que me dejaste de herencia, Blanquita. Ay, Blanquita, querida. Ah, qué va, Blanquita. Ya me urge tener pruebas contundentes de que Regina es la madre de Renata. Sí, a mí también. Es que quisiera que esas pruebas estuvieran antes de que Renata supiera lo que pasó con Fin en el psiquiátrico. Sea cual sea el destino de esa mujer, no quisiera que Renata sufriera por una madre que no es su madre. Esa pobre muchacha ha sufrido tanto que entiendo a lo que te refieres. Sí. Ay, por eso le pido a Dios que Renata sepa si Pepe está viva o muerta cuando la verdad se haya aclarado. Pues dudo que lo sepamos antes que el destino de Pepe. Según me dijo Gonzalo, Pepe no estaba entre los heridos del psiquiátrico que fueron enviados al hospital. Así que lo más probable es que Fin haya muerto. O escapado. Sí. Escapado. Ay, Isidro. Vas a decir que estoy loca o que he visto demasiadas películas, pero el que Pepe haya escapado es otra posibilidad. Ya llegué. Ay. Ya extrañaba yo estos lujos. Ahí está tu nuevo guardarropa y un poco de comida para estos días. Tu celular luego te lo compro. Gracias, mi amor. Y ahora necesito que me mantengas al tanto de todo lo que está pasando en la casa de Gonzalo. Respecto a mi desaparición o a mi calcinación. Está bien. Pero por favor ve pensando dónde te vas a ir. ¿Y con qué? Porque yo por el momento es todo el dinero que te puedo dar. Ya te dije que no me vas a poder abandonar, hijita. No, pero no te puedo tener mucho tiempo aquí. Puedo hacerme la estúpida para no venir un par de días, pero no más. Así que ve pensando qué vas a hacer. Bueno, invéntale algo a tu nuevo galán. Para que no se aparezca aquí por lo menos en dos semanas. Con ese tiempo será suficiente para que yo pueda planear todo e irnos juntas en cuanto tú recibas tu herencia. ¿Y quién dice que yo me voy a ir contigo? Tu odio, hijita. Tu odio por Regina y por todos los Monterrubio. Es igual de grande que el mío. Pues a veces a ti he llegado a odiarte más que a ellos. No compares, hijita, porque yo soy tu mamá. Y ellos no son nada tuyo, mamita. Así que aprenderás a superar tu odio. Porque es lo que más nos conviene a las dos. ¿No crees? Tan bonita. Si pudiera bajarte una estrella del cielo, lo haría sin pensarlo dos veces, porque te quiero a mí.